Lo prometido es deuda. En esta ocasión contamos con la presidenta de la Hermandad del Rocio de Cartaya, Consolación Palacios Molín. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, estábamos deseosos, ansiosos de tenerte aquí en nuestro stand para que nos hable de este sorteo que antes era algo que estaba ahí en mente y ya es una realidad. Tenemos las papeletas a la venta. ¿Cómo va la venta? Pues va muy bien, muy bien. La verdad que estamos muy contentos porque hay gente que pasa y no se dan cuenta pero vuelven a buscar hasta que encuentran el stand. Bueno, está ahí situado creo que en la parte final de lo que es el pasillo por la parte derecha, ¿no? Exactamente, sí. Frente del Davon. Bueno, si buscamos un plano aquí en Información, el stand es el número 49. Ahí tenemos a una chica que nos vende en todo el horario del pabellón las papeletas, ¿verdad? Sí, ahí está Ani y te vende las papeletas, te explica cómo va todo. Puedes ver algunos de los premios más importantes que tenemos allí para que se vean. Y bueno, tenemos que decir que es un sorteo donde la hermandad del Rocío apuesta muy alto y necesita una respuesta igual de alta, ¿no? Pues claro, sí. Bueno, como sabéis, todo esto va a beneficio de la carreta. Entonces, para ello estamos trabajando, para que el pueblo de Cartaya, cuando vayamos al Rocío, llevemos la carreta. Consolación, quizás se unan dos actividades o fuentes de ingreso al mismo tiempo, como es la venta de esta papeleta, donde parcialmente va a coincidir con la venta de lo que es el décimo de lotería de Navidad, el 16.709. ¿Tú crees que esto puede contrarrestar el número de la venta de lotería? Bueno, no creo. La verdad que no creo. La gente que normalmente nos compra la lotería todos los años nos la están pidiendo igual. Y más o menos, vamos, el año pasado superamos al anterior. O sea, todos los años nos vamos superando. Nosotros, aunque vendamos lo mismo que el año pasado, nos convamos que estamos contentos con ellos. De hecho, ya tenemos algunos vendidos. Sí que es la primera vez que ponéis un stand de estas características aquí en la Feria de Cartaya. ¿Cómo surgió la idea de que estuvieseis presentes en la muestra? Pues cuando surgió la idea de lo de hacer esta sexta, pues qué mejor que promocionarlo en la Feria de Cartaya, donde es una feria muy importante, que vienen tantísima gente de todos los pueblos y qué mejor sitio que este para promocionar nuestra sexta de Navidad, que es Cartaya. Y en lo que respecta a la diversión, ¿cómo marcha este año la caseta, Conso? Pues muy bien, muy bien. Está muy animadita. Hay muchos socios. Hay 103 socios este año. Y la verdad que está muy bien. La gente está muy contenta y yo la veo muy animada. Bueno, lo que sí es cierto es que cuando acabe la feria, la lotería se sigue vendiendo y la participación para estas papeletas, también tenéis puntos de ventas establecidos. ¿Cuáles son? Pues mira, tenemos la bota de oro, mis blusas, estilo, carnicería Fátima, carnicería Antonio Martínez, imprenta Correa. ¿Cualquier miembro de la Junta de Gobierno? Cualquier miembro de la Junta de Gobierno. Es que ahora mismo los puntos de venta no me acuerdo muy bien de todo. Algunos se me está pasando seguro. Hay puntos de venta que no están puestos y después se han ofrecido a que le lleven un talonario. Y también a la panadería esta de Pepe, también hay allí. En fin, hay algunos comercios que no lo hemos puesto porque no sabían que iban a colaborar y nos lo han pedido y están colaborando también. Que nadie se quede sin conseguir por lo menos un numerito. Y cuantos más tengamos, más oportunidades de que la suerte esté con nosotros. También en estos mismos comercios y quizás en otros que sean más, se venderá la lotería de Navidad. Un número que tiene una fecha conmemorable para ellos. Y bueno, fechas importantes en el calendario y hay muchas, porque en octubre tenemos la del 23 también. Bueno, este año tenemos nuestra preliminación el 23 de octubre. Entonces, pues también, es que la verdad que este mes está un poquito movidito. Pero bueno, nosotros poquito a poco y organizándonos nos ponemos con todo. Bueno, también hay mucha gente que a través de las redes sociales están pidiendo querer colaborar. Incluso a mí me han mandado un mensajito de que diese si se disponía de algún número de cuenta, Consolación. ¿Tenemos alguna cuenta disponible por si algún anónimo quisiera hacer algún ingreso? Sí, sí, claro. En la cuenta de la caseta puede hacerlo. En otra cuenta que tiene la hermandad, que ahora mismo no lo tengo disponible, pero vamos, se le puede dar. Te lo puedo hacer llegar y se lo da. ¿Contenta o preocupada? Contenta. Yo creo que tengo el presentimiento de que todo va a ir bien. Bueno, esperemos que sea así, porque nosotros ya tenemos la Zambombá con una fecha prevista para la celebración de dicho evento. Claro, el día 17 pues tenemos fiesta todo el día. Hablamos ya del 17 de diciembre. Claro. Bueno, pues Consolación, si quieres saludar al pueblo de Cartaya, a los hermanos de esta hermandad cartallera, a tu junta, tiene los micrófonos de Radio Cartaya para que te dirijas a tu pueblo. Pues nada, le deseo a todo el pueblo una feliz feria, que lo paséis bien, que tengamos una buena convivencia entre todos los amigos y todas las familias y que todo vaya muy bien. Gracias a los comercios que siempre están ahí dispuestos a colaborar. Muchas gracias a vosotros, al ayuntamiento, a todo el pueblo en general.